¡Hola, querido o querida oyente! Bienvenido o bienvenida al Español d'Ontapos, Español en tu bolsillo, de Profe de Flele. Un podcast dirigido a estudiantes de español, especialmente a oyentes francófonos, a partir del nivel intermedio, que quieren aprender y mejorar su español. Me llamo Fabi y soy profesor de francés y español online y examinador de DELE. En el episodio 3 hablamos de ir de mochilero y comentamos las características de viajar de esta forma. Pues bueno, en este episodio vamos a complementar ese episodio hablando de algo muy interesante en donde podrás escuchar otra vez algunas palabras que aprendiste en ese episodio. ¿Has hecho alguna vez el Camino de Santiago? Si no lo has hecho, ¿te gustaría hacerlo? Yo lo hice en junio de 2017. Si quieres conocer mi experiencia en el Camino de Santiago y todo el vocabulario relacionado con él, estate atento y sigue escuchando. ¡Empezamos! El Camino de Santiago no es solo una ruta, sino todo un sistema de rutas. Caminos hay para dar y repartir. Para dar y repartir significa que hay muchos. Hay varios caminos y rutas que conducen a través de Europa y unen Francia y España. También hay otros caminos que unen Portugal y España. ¿Cuáles son los caminos más famosos? A continuación, te voy a decir los siete caminos más famosos. 1. El Camino francés, desde Bayona, en Francia. 2. El Camino portugués, desde Lisboa. 3. El Camino del Norte, desde Saint-Jean-Pied-de-Port, o Saint-Port, en Francia. 4. El Camino primitivo, desde Oviedo. 5. El Camino inglés, desde Acoruña o Ferrol, en Galicia. 6. La Vía de la Plata, desde Sevilla, Andalucía. 7. La prolongación a Fisterra y Muchía, desde Santiago de Compostela. 7. Yo elegí hacer el Camino francés, que es el más famoso de todos, porque está bien cuidado, tiene más servicios, como albergues, bares, etc. 8. Si lo quieres hacer entero, tienes que caminar durante cinco semanas aproximadamente. 9. Yo personalmente caminé solamente durante cinco días. 9. Este camino también es conocido por la película The Way y por el libro bestseller I'm Off Then. 10. ¿Pero por qué todo el mundo quiere ir al mismo sitio? 11. En Santiago de Compostela, en el norte de España, Galicia, se encuentra la tumba de Santiago el Mayor, uno de los doce apóstoles. 11. La potre Saint-Jacques, en francés. La leyenda dice que fue un misionero en España y que fue enterrado en la catedral de Santiago de Compostela después de su muerte. 11. Lugar donde su tumba es venerada y atrae a un gran número de personas de diferentes rincones del mundo al mismo destino. 12. Pero, ¿por qué la gente quiere peregrinar? 13. Las razones que llevan a las personas a peregrinar son tan coloridas y variopintas como las personas que caminan en él. 14. Esto significa que las razones son muy variadas. 15. Desde la antigüedad hasta hace poco, el principal motivo era religioso. 15. Hoy en día, hay varios motivos más, como por ejemplo, el motivo gastronómico, deportivo o simplemente un reto personal. 16. Un reto o un desafío es un objetivo o acción difícil de hacer y por eso supone un estímulo para el que lo quiere hacer. 16. Algunos buscan conocerse a sí mismos, reflexionar sobre su vida, comprobar sus límites físicos o simplemente disfrutar de la vida y la naturaleza. 16. Los peregrinos, pelerins en francés, llevan una mochila. Es decir, son mochileros también. 17. Es muy importante no llevar muchas cosas porque si tu mochila pesa más de 8 kilos, te puede doler la espalda. 17. Depende de la estación del año, yo te recomiendo hacer el camino en primavera o verano. 18. Lo mejor es lavar la ropa después de cada jornada para así no llevar mucha. 18. Mi recomendación es llevar 3 o 4 mudas de ropa interior, 2 o 3 pantalones, un bañador, unas chanclas, unas botas de senderismo o unas zapatillas de deporte cómodas y usadas. 19. Un kit de primeros auxilios, un neceser con tus cosas de higiene personal, un chubasquero. 20. ¿Qué es un chubasquero? 21. Un chubasquero es una chaqueta impermeable para la lluvia que se puede meter en una bolsa. 21. Una toalla fina y ligera, una gorra, casquette en francés. 22. Crema solar y gafas de sol. 23. Es importante también llevar una cantimplora de acero inoxidable para conservar el agua fresca. 24. En francés, une gourde d'eau. 25. Vaselina para las rozaduras y calcetines sin costuras para no tener ampollas. 26. Desampules en francés. 26. ¿Por dónde empezar? ¿Qué se necesita? 27. Pues puedes empezar por donde quieras. 28. Depende de cuántos días libres tienes y cuántos días quieres caminar. 29. Tienes tres opciones para hacer el camino. 30. A pie. 31. En bicicleta. 31. A caballo. 31. Si quieres conseguir tu compostela, tienes que hacer mínimo 100 kilómetros a pie o 200 en bici. 32. La compostela es una acreditación escrita en latín que registra tu recorrido en el camino. 32. Debes pedirla al llegar a Santiago presentando tu credencial del peregrino. 33. ¿Qué es? 33. Es un librito donde te ponen un sello de los lugares por donde has pasado. 34. Un sello en francés es un timbre. 34. Tienes que tener como mínimo dos sellos al día. 35. Los sellos se consiguen en iglesias, bares y albergues. 35. Un albergue es un hotel de bajo coste donde puedes dormir en una sala con más camas. 35. ¿Qué se necesita? 36. Se necesita voluntad. 36. Resistencia. 37. Estar en buena forma física. 37. Y querer descubrir la arquitectura y naturaleza que hay haciendo el camino. 37. Hay que tener en cuenta que vas a caminar entre 4 y 6 horas cada día. 38. Mi experiencia. 39. Hice el camino francés a pie. 39. Recorrí 117 kilómetros. 40. O sea, unos 23 kilómetros al día. 40. Fui con mi amiga Marta y otro chico. 41. Cogimos un avión desde Barcelona hasta Santiago de Compostela. 41. Y después un autobús desde Santiago hasta Sarria, que está en Galicia también. 41. Caminamos durante 5 etapas. 42. Etapa 1. De Sarria a Portomarín. 42. Una hora después de empezar a caminar, ya me salió una ampolla. 42. Tuve que parar para cambiar de calzado. 43. Dejé mis botas de montaña, que me estaban un poco grandes, y me puse mis zapatillas de deporte. 43. Conocimos a 4 chicas de la comunidad valenciana, muy majas, y pasamos la tarde con ellas en el pueblo, que es muy bonito. 44. Normalmente, en cada etapa, se sale muy temprano para llegar a la hora de comer, y por la tarde se descansa y se visita el pueblo. 45. Etapa 2. De Portomarín a Palas de Rey. 45. Esta etapa la hice solo. 46. Me apetecía experimentar y caminar solo durante una etapa. 46. En mitad de la etapa, empezó a llover. 47. Tuve que ponerme mi chubasquero y mi pantalón impermeable. 48. Cuando llegué al pueblo, no encontraba el albergue, y bajo la lluvia, saqué el móvil. 49. Y más tarde, me dejó de funcionar. 49. Etapa 3. 49. De Palas de Rey a Arzúa. 50. Sin móvil y bastante cansado, me enfrentaba a la etapa más larga y dura. 50. Esta etapa la llamaban la rompepiernas. 51. Nuestro grupo crecía poco a poco. 51. Conocimos a dos chicos canarios muy majos también. 51. Paramos en Mélide a media mañana para comer pulpo a la gallega y beber sidra. 51. También paré en una tienda de móviles para comprarme uno nuevo. 51. Etapa 4. De Arzúa a O. Pedrouso. 52. Ya estábamos más cerca. 52. Cuando caminas, vas en grupitos o a veces en fila y te cruzas con gente que va más rápido o más lento que tú. 53. Pero siempre escuchas esa frase de deseo que todo el mundo dice, ya sea extranjero o no. 54. ¡Buen camino! ¡Buen camino! 55. Al final del día, has dicho esta frase unas 100 veces. 55. Cada noche, dormimos en albergues. 56. Algunos son grandes donde hay una sala con muchas camas y otros son más pequeños. 56. La gastronomía de Galicia es muy buena. 57. Todo está muy rico. 57. Y los menús del peregrino cuestan unos 10 euros. 57. Dormir en albergues es muy barato también. 58. Entre 10 y 20 euros la noche. 58. Etapa 5. De O. Pedrouso a Santiago de Compostela. Esta etapa es emocionante porque ves como varios caminos se juntan a las puertas de la ciudad. Cuando llegamos a la plaza de la catedral, nos sentamos en el suelo a observarla y a felicitarnos por haberlo conseguido. 58. Esa noche salimos de fiesta y comimos una mariscada. 59. Una mariscada es una comida de diferentes tipos de marisco a la plancha. 60. Típico de Galicia, ya que hay mucho marisco en sus costas. 60. El ambiente y la atmósfera al llegar a Santiago de Compostela es indescriptible. 61. Una experiencia muy especial que nunca olvidaré. 61. Te recomiendo hacer el camino de Santiago al menos una vez en tu vida. 62. Después del camino, fui con mis dos amigos canarios a una excursión organizada a Finisterre. 63. El fin del mundo. 64. Y visitamos una cascada muy bonita. 64. Cuando todos nos separamos, yo decidí quedarme solo durante 4 o 5 días más, visitando Galicia. 64. Es una región muy bonita. Y realmente me encantó. 65. Volví a Barcelona en avión. Muy contento de haber vivido esta experiencia. 65. ¿Y tú? ¿Conocías el camino de Santiago? ¿Te gustaría hacerlo? ¿Por qué motivo? 66. Escribe un comentario. Espero que te haya gustado este episodio y que hayas aprendido algo más sobre España y esta increíble experiencia. Si es el caso y crees que a alguien más le puede interesar, comparte este episodio. Suscríbete a este canal para no perderte ninguna publicación. 67. También puedes suscribirte a mi canal de YouTube, visitar mi página web www.profedeflele.es y seguirme en Instagram y TikTok. En todos mis canales y redes sociales soy profedeflele. ¡Esto ha sido todo! Espero que pases una muy buena semana. En el próximo episodio hablaremos de las tapas y los pinchos. ¡Muchas gracias por tu atención y hasta pronto! ¡Buen camino!